Ey, estás pa' ti, por ti, tú que me diste la vida, que me enseñaste lo que debías, eh, que se entere el mundo Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara, que echara las penas al aire, pero que no las olvidara Mi madre me dijo, hijo eres diferente, que cantara y no llorara, que si estoy mal lo siente Que en este mundo hay de todo menos gente, lobos con disfraz de ovejas, ratas y serpientes Mi madre me dijo, hijo sé que no eres un delincuente, que mira a quien jodo, que los ojos no ven siempre Dijo que aguante y que sea fuerte como ella, que a los hijos putas no los quieren en ninguna parte Hijo, grítales, a mí ya no me queda sangre, ni dientes pa' morderles, ni aceite ni vinagre Plata no da la felicidad, pero te quita el hambre, niño, la droga quita carne No vendas mierda en el córner, que no te he parido pa' sacarte de la cárcel Mi madre me dijo que le cante, que tengo arte, que a ver si le saco de pobres Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara, que echara las penas al aire, pero que no las olvidara Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara, que viva por los que me odian, que muera por los que me aman Dijo no te fies o te deberán pasta, no te fies de mi hijo, te deberá pasta Me dijo que esa no era pa' mi razón, no le falta, quien te quiera aquí estará, quien no ya no está y ya está Mi madre me dijo que lo que dice va a misa, desnuda con una camisa roja Que no te puede faltar pan aunque no tengas mesa, que le eche huevos, que va mal la cosa Vísteme despacio que tengo prisa, me dijo que eres paz, pero esto es caza, no niza Aquí más mierda que suelo, mira bien donde pisas, armas como la yihad, respeto como a la ouija Me dijo que viera, oyera y callara, que las baratijas salen caras Que contara hasta diez, que le eche cara, que cantara y no llorara Que viva por los que me odian, que muera por los que me aman Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara Que echara las penas al aire, pero que no las olvidara Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara Que viva por los que me odian, que muera por los que me aman Que viva por los que me aman Gracias.